El señor Don Joaquín Gómez Mena, concejal de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del excelentísimo Ayuntamiento de Linares. Don Luis Moya Conde, inminente pregonero de nuestra Semana Santa. Juntas de vocales de la agrupación Hermanos Mayores, Cofrades, Señores, Señores y Amigos de Linares, sean todos bienvenidos esta noche. Hoy estamos aquí para realizar la presentación de una nueva edición de nuestro libro Cruz de Guía, así como la guía oficial de horario itinerario de la Semana Santa de Linares 2017. Un año más, la agrupación de hermandades y cofrías de Linares pone en nuestras manos el tradicional programa de Semana Santa, donde aparecen recogidos todos los itinerarios de las estaciones de penitencia que la hermandad de Linares efectuarán durante los días de Semana Santa. Programa este imprescindible para vivir día a día y hora a hora este cúmulo de sensaciones que se nos brinda desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Tenéis en vuestras manos la herramienta fundamental para elegir qué momento, en qué lugar queréis disfrutar del discurrir de la hermandad que os emociona, qué instantes queréis guardar en vuestros sentidos para rememorarlos una y otra vez en vuestra imaginación, cómo y de qué manera asombrarse con la maravilla de pasos de las cofradías que preparan en esta singular liturgia. Esperamos con esta guía haber ayudado y vivir, aún con mayor intensidad si cabe, la pasión, muerte y resurrección del Salvador. Para que esta guía oficial de horario itinerario esté en la calle ha sido necesario el esfuerzo de muchos linarenses, tanto de las personas que formamos parte de la agrupación, en especial a Vicente Díaz y Manuel Olmedo, como al gran número de patrocinadores que este año nos han ayudado a sufragarla. Muchas gracias Fundación Albor, Api Linares, Van Marci, Boses de Guilates, Cafetería Cersio, cuyo propaganda es el torero Adrián de Torres, Calzado y Sacio, Chamorro Abogados, Churrería Casa Manolo, Clínica Dental Olmedo, Diminutos, Eulin, Jim Ortega, Hermanos Balcarce, Pedro Delgado Asociado, Peluquería Niulú, Prodela, Restaurante Entre Ventanas, Secorsa, Briato Abogado y, como no, gracias a nuestro ayuntamiento, que siempre está colaborando con nosotros. La fotografía de la portada de los librillos itinerarios ha sido realizada por don Pedro Jesús y Báñez Coza. Y para comentaros cómo es este año la guía, le paso la palabra a Manuel Olmedo. Buenas noches. Buenas noches de nuevo. Les decía que la portada de los itinerarios, en concreto, fue una de las categorías del concurso que estamos llevando a cabo para obtener la guía de horarios, la separata del pregón y el cartel oficial. Entonces, estamos convencidos que este concurso está aportando calidad, está aportando participación y originalidad. Y yo creo que tenemos una gran portada de itinerarios que sale completamente de lo que habitualmente hemos tenido. Realmente creo que hay que darle enhorabuena a Pedro Jesús y Báñez porque es una gran obra la que hizo una pintura digital. Hemos optado por un formato distinto este año con respecto a los últimos años. La información era lo que prevalecía en el hora a hora de los años anteriores. Y este año hemos optado por un formato más visual, donde vuelven de nuevo las imágenes de los titulares. Hay menos información de las hermandades, pero sí, como digo, es más visual. Ya que había señores que eran personas que eran poco visibles. Un poco visibles porque habíamos metido mucha información dentro del hora a hora. Pensamos que las hermandades hoy por hoy tienen herramientas como sus páginas web, redes sociales, para que cualquier cuestión relacionada con la hermandad también pueda ser consultada. Entonces, nos hemos limitado, aquí tenemos el ejemplo de la hermandad de los estudiantes, a datos muy concretos, como es la reorganización, datos clave como, por supuesto, la autoridad de las imágenes, el acompañamiento musical y algún dato de interés que la propia hermandad ha querido que se colocara. En algunos verán estrenos, otros no verán estrenos. Como digo, eso son todo en función de lo que las propias hermandades nos han solicitado. Va variando la tonalidad, donde se relatan todas las calles con todos los horarios hora a hora, como siempre. Y luego, pues, unas imágenes que en general son de fotógrafos de la pasión, salvo casos muy concretos. Hemos incluido también, porque nosotros somos una herramienta para la difusión de la ciudad, como es lógico, y en el interior de la guía oficial, pues viene un mapa de Linares, donde pueden encontrar tanto los servicios básicos como los puntos de interés cultural o turístico. Nos parecía importante que esto apareciera y este año creemos que es la primera vez que nosotros ponemos esto en la guía. Y bueno, vamos a continuar, Mariprovi, si quieres. Los librillos de hora y de la presidenta y como linareses. Por conseguir que esta navegada tradición en Linares sea una gran manifestación religiosa y popular. La Semana Santa de Linares es tradición y devoción. Es el sentir y la perpetuación de profundas convicciones. Y es, además, una celebración que moviliza y apasiona a linarenses y a quienes vienen de fuera atraídos por una Semana Santa singular. La ciudad de Linares necesita, quiere y admira a la Semana Santa que forma parte de nuestra esencia. Todo esto se consigue gracias al esfuerzo realizado por la agrupación, por toda la hermandad y cofradía, por el trabajo y sacrificio de los nazarenos y por todos nuestros patrocinadores. Macrosan, Cajasú, Urbaser, La Galería, Hermanos Valcárcel, Floristería Caracuel, Artesanía San José, Administración de Loterías Pulpillo, Churrería Casa Manolo, Lincasa, Televisión Linares, Canicería Rodri. Gracias al respaldo que tenemos en nuestro ayuntamiento, en especial a nuestro pregonero de este año, a Luis Moya. Es nuestro gran, principal apoyo y colaborador con todas aquellas iniciativas que están vinculadas a la celebración de la Semana Santa. Este club de guía ha visto la luz gracias al esfuerzo realizado también por Vicente Díaz, Urbano y por Manuel Martín Almedo, principalmente, aunque hemos tenido un gran número de colaboradores, tanto literarios como gráficos. Todos ellos están indicados en la publicación. Con esta cruz de guía también se incorpora este año, el segundo año, la separata, que es el resumen del pregón de la Semana Santa 2016, que lo realizó don Juan José García Solano. Y la portada es una fotografía de Manu Sánchez. Y para comentaros cómo es el cruz de guía de este año, también le paso la palabra a Manuel Ormedo. Bueno, reiterando las palabras de la presidenta, pues lo primero la separata del pregón, que no aparece en el anuncio de la nota de prensa, pero creemos que es muy importante hacer un énfasis sobre ella, porque es la manera de poder saborear el pregón fuera de las tablas del Teatro Cervantes. Antes realmente se podían quedar allí, sino ahora tenemos la oportunidad de poder tener en casa parte del trabajo, de la ilusión, del amor que pone el pregonero a la hora de describirnos y emocionarnos en ese inicio que es la Semana Santa. Entonces, hacemos énfasis porque me parece importante el tema de la separata del pregón. Bueno, la portada del cruz de guía es una imagen clásica de la cruz de guía de la Hermandad de la Aspiración, una cruz de guía muy característica, tubular, con ese fondo del campanario de la Iglesia de San Francisco. Mantenemos la cruz de guía en la portada, a lo mejor no tenía por qué, pero es un clásico y es algo en lo que por el momento no se ha pensado en cambiar, como decíamos, las fotos de Emanuel María García López. El formato sigue siendo el mismo de estos dos últimos años, un formato bastante fácil de leer, muy visible, donde las imágenes no nos impiden el poder contemplar el texto, porque ahora vamos a ver que realmente las colaboraciones literarias son importantes y también la calidad gráfica del mismo es así. Aquí tenemos un extracto donde se puede ver, en este caso es la entrevista al pegonero de este año y por otro lado, ahora hablaremos de esto, la colaboración de don Sebastián Predegosa a cuenta de la Basílica Menor de Santa María del Nombramiento. La calidad gráfica también es importante describirla, porque contamos con buenos fotógrafos y estamos muy agradecidos a los fotógrafos. Nos gustaría que fuera más sencillo a veces el recopilar fotografías. Creo que pocos marcos mejores en nuestra ciudad como el Cruz de Guía para poder mostrar ese trabajo, que ese trabajo no se quede muchas veces en ordenadores, no se quede... Es importante el que los que somos aficionados a la fotografía pues seamos generosos, porque realmente esto queda para la posteridad. Me parece, como digo, que es un buen escaparate el Cruz de Guía, se está imprimiendo a portada, a todo lo que da la página, con lo cual la impresión es de calidad y da mucha alegría luego, para los que hacemos fotografía, poder ver estas imágenes así. Así que reitero que ojalá fuera más sencillo el recopilar fotos y animo a todos los que son aficionados y somos aficionados a participar de esta publicación, que no olvidemos que es la más veteran en la ciudad desde el año 1956. Los colaboradores literarios, pues algo ha comentado Mariprovi, pero bueno, en principio, pues las colaboraciones lógicas que vienen desde el Vaticano, de nuestro señor obispo Amadeo, y luego pues Sebastián, todo Sebastián Pedregosa, que nos va a hablar sobre el nombramiento de Santa María. Tenemos el saludo del alcalde, el saludo de Mariprovi, Eusebio, Luis Miguel, Moya Condel, Juan Miguel Cascón Álamo, Carlos Chamorro, José María Moreno, Andrés Padilla Cerón, Rafael Gutiérrez Amaro, Agustín López Marjalizo y Juan José García Solano. Los colaboradores gráficos, como antes decía, colaboran con nosotros del Grupo Fotógrafos de la Pasión, Alejandro Valdera, Juan López Leiva, Miguel Ángel Cañizares, Jesús Aldo Jiménez de Cisneros, Juan López Jiménez y Manuel María López Romero, siendo la portada, como hablábamos antes, de Manuel María García López. Este es el sumario, que aquí no se ve demasiado bien, pero vamos a hacer un recorrido muy suave, muy ligero por el cruz de guía, porque tampoco queremos, obviamente, desvelar los contenidos que tiene. Les decía que los saluda, pues ya hemos nombrado a las personas que participan de ello, y particularmente importante el hecho de la descripción que hace don Sebastián, que ahora posiblemente venga por aquí, sobre cómo se ha obtenido, cómo ha sido el proceso y cuáles son los deberes y las obligaciones de tener una basílica menor en Linares. Eso es algo que creo que merece la pena leerlo, porque era un tema que de pronto nos ha dado todo mucha alegría, pero conviene saber cómo realmente se ha llegado ahí, cuál ha sido el esfuerzo y el camino que han tenido que recorrer por esas personas con esa valentía de poder hacer que en Linares tenemos el orgullo de tener una basílica menor. Luego, pues tenemos el Brigido Sotés, hay un in memoriam, que lo escribe el vicepresidente de la agrupación, como sabemos, falleció Brigido Sotés, una persona muy importante a nivel diocesano y a nivel de la agrupación en Linares, y bueno, pues es un homenaje sencillo, pero importante que esté presente en este cruz de guía, porque también fue presidente de esta agrupación archipestal. Por otro lado, hablábamos de la entrevista que se le realiza al pregonero este año, en este caso el señor Luis Boyaconde, que nos acompaña aquí. En la historia de la agrupación tenemos un artículo que es la continuación del año pasado sobre Santa Teresa, de Juan Miguel Gascón, donde realmente con unos datos, con una bibliografía interesante, pues nos describe cómo fue el paso, con unos detalles muy bonitos sobre Linares, sobre esa historia en esos tiempos de lo que era el Linares de esa época, en un camino hacia Sevilla, de la Santa. Y es un artículo que creo que es muy, muy interesante. Luego, hay algo interesante, como digo, que es el escudo de la agrupación. Son 20 años. Aquí el expresidente de la agrupación, Don Carlos Chamorro, nos describe muy bien el porqué de ese cambio del escudo. Y la importancia yo creo que tiene mayor es que se abrió a las glorias. Y estamos todavía terminando de que las glorias se sientan totalmente parte de la agrupación. Como sabemos, ya tenemos un pregón de glorias, tenemos un cartel de glorias. Y ese camino lo iniciaron hace 20 años, en este caso, pues la junta que presidía Carlos Chamorro. Y viene un retazo sobre la historia de ese cambio de escudo de la agrupación. Luego viene un artículo sobre acontecimientos fascinantes, de José María, de la abogada José María, que merece la pena porque nos habla de muchos acontecimientos que han pasado, pero sobre todo en los 25 años de la hermandad de la Veracruz. Un artículo sobre narraciones populares, donde habla el consejero del CEL sobre cómo las tradiciones más arraigadas en nuestra ciudad, de los que no han pasado los años y no se han perdido, las que se han perdido, por qué, cómo se hacían, merece mucho la pena su lectura. Lo sobre el camino de la cruz, también tenemos un artículo bastante interesante, a doble página. Después, el apéndice, como decía, la parte gráfica del cruz de guía, que, como decía antes, con bastante calidad, creo que es interesante, buenos fotógrafos, aunque han colaborado con nosotros. En cuanto al archivo histórico, pues también historia de nuestras hermandades. Y luego ahora vienen cosas más concretas, como el exorno floral. Estamos viendo cómo del clavel blanco para los palios y del clavel rojo para los cristos se han empezado a usar distintas especies que eran totalmente inhabituales. Entonces se ha hecho una recopilación sobre cuáles han sido esas especies florales que han enriquecido nuestros pasos en Semana Santa, porque es algo novedoso el hecho de que se usen, a lo mejor, por la importación o por la facilidad que ahora puede haber a la hora de tener distintas especies florales. Y nos parecía algo particular, interesante, y lo hemos incluido. Por otro lado, Agustín López Marjaliz, de Ustedes dos del Arte, por segundo año nos habla en este caso de la conservación preventiva de los enseres de las hermandades, que es un consejo que siempre viene bien de cara en este año, si no recuerdo mal, de febrería y bordados. La banda del rescate, pues cumple 35 años, también colabora con este cruce de este año. Después, sobre el marco legislativo de las hermandades, en este caso, Carlos Chamorro también nos apunta sobre algunos aspectos que conviene saber a la hora de la autoridad de las meagens, de esta restauración. También para las propias hermandades son lecturas importantes e interesantes. Y por último, volvemos a ese sermón de las siete palabras que se celebró como tipo del año de la misericordia por parte de la agrupación, con la participación de todas las hermandades. Y hay un artículo relacionado con ese pregón de las siete palabras sobre esas oraciones que comprenden la oración de las siete palabras. Y bueno, por la parte del Cruz de Guía... ...de la agrupación aciprestal de la hermandad y cofradía de Linares, Eusebio, Manolo, está por ahí, ¿no? Luis Moya, el pegonero, a la junta directiva de la agrupación. En primer lugar, agradecer la presencia del ayuntamiento aquí, como no puede ser de otra forma y como viene siendo habitual. El ayuntamiento, como sabéis, está con la Semana Santa, está con las cofradías. De hecho, lo venimos demostrando año a año, colaborando en todo lo que se nos pide. Yo creo que la Semana Santa es muy importante para nuestra ciudad, ¿no? Es muy importante para nuestra ciudad y muy importante, por supuesto, para los protagonistas que sois vosotros, ¿no? Que sois los cofrades que conforman todo este entramado que conlleva consigo la Semana Santa. La Cruz de Guía me ha impresionado por la calidad que tiene, por la belleza, es preciosa, no sé si la habéis visto ya el resto de los que estáis por aquí, pero seguro que os va a gustar mucho. Y agradecer tanto a los coordinadores como a los que han diseñado y han maquetado la guía, como a los colaboradores que ya ha nombrado antes Manuel, los colaboradores literarios y gráficos, con unas fotografías estupendas. Solo me queda decir eso, agradecimiento, como siempre, a la hermandad y pues desearos una Semana Santa por lo mejor posible, lo más bella posible, que seguro que vamos a recibir mucha gente de fuera, gente que es de Linara y que viene a pasar estos días a nuestra ciudad, a recordar la Semana Santa que es tan entrañable para todos los linarenses y esperar que el tiempo nos acompañe a todos y que sea lo más gratificante posible para todos los que de verdad ponéis este esfuerzo tremendo en la Semana Santa compartiendo con el resto de compañeros y compañeras estos días. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los colaboradores que hemos tenido este año. Empezamos hace dos o tres años, empezamos con unos poquitos, el año pasado tuvimos más y este año sobre todo lo que es el libro de itinerarios, pues estamos muy contentos porque hemos tenido muchísimos colaboradores. Esperemos que el año que viene si estamos aquí o están otros, pues que esto siga y si en vez de una fila tenemos dos filas de colaboradores de aquí, de Comercios de Linares y de la provincia, pues sería bastante mejor. También ya antes quiero invitaros a la conferencia sobre la Sábana Santa que tendrá lugar este próximo jueves, día 30, aquí en los salones de la agrupación a las 8 de la tarde. Y, como no, a nuestro pregón de Semana Santa que inicia nuestra Semana de Pasión que será el viernes día 7 de abril a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes. Espero que allí veros a la mayoría de los que estáis aquí y tendremos el gusto de oír las palabras de nuestro pregonero de este año a don Luis Moyaconde. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias.